Muy buenas amigos de Mundo Geek, amigos de Youtube, yo soy José Antonio y hoy estamos en Valencia, en la feria expositora de los bebés Rekord. Vamos a dar un par de vueltas, hablaremos con algún escultor, algunos puestos, enseñaremos bebés a Tutiplé. Sé que esto no es muy típico del canal, pero bueno, esto está relacionado con el mundo del coleccionismo y bueno, yo solo espero que os guste. O sea que, comenzamos. ¡Gracias! Bueno amigos de Mundo Geek, como todos los años, en esta feria expositora hacen una especie como de sorteo y lo que sortean para el ganador es un bebé rebord, que sinceramente es como un niño de verdad. En este año van a sortear lo que es el bebé que está expuesto en la cuna y lo que es todo el capazo, la cuna, el trajecito, el cual, el sorteo, he entrado yo, vale, para ver si puedo ganar el bebé para mi novia, para mi suegra y bueno, a ver si tengo suerte. Cojas dedos. Mundo Geek 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 Hola amigos del canal, esto no es habitual en nosotros, pero como es tema de coleccionismo, pues para que miráis que es impresionante el trabajo que tienen estas cosas. Hola amigos de Mundo Gay, estamos aquí en lo que sería el inicio de los Bebés Rebol, estamos con María, una compañera de aquí del puesto. Y bueno, ¿cómo es decir de todo el mundo? Pues mira, estos son kits de vinilo, están ahora mismo en vinilo, pero se parte de una escultura. La escultura la hace una escultura, el material duro o plastilina de modelo, lo escurre, y después cuando ya tienen el bebé terminado se pasa a vinilo. El dinero se hace en fábricas. Y de estos vinilos, que normalmente suelen ser copiezas, cabezas, platos y piernas, se hace después lo que es la técnica de rebol. Es lo que le da realismo a esta forma, que al principio parecería un viejo normal, y cuando se realiza la técnica podrían descubrir lo que es el decinto que le miran. Y ahora que nos ha acabado, entonces es un realismo. Normalmente tienen cuerpo de tela porque es lo que les permite movimiento real, que cuando el culo coge se les vaya la cabecilla, porque van a tener un peso, que sea más tiempo de hacer, aunque algunos kits también tienen cuerpo de rebol. Pero ya ahí se parece un poco más a un viejo normal porque eso, es esa lección que tiene ese movimiento. Entonces es primordial aquí el trabajo de la escultura, la escultura que lo hace, y luego el de la persona que hace la técnica rebol. Y después también hay unos kits, que no sé si hay alguna máquina, pero se llama Real Ball. Estos kits están escaneados de bebés de verdad. Es una empresa americana que se llama Chico Baby, la pionera en eso, y ponen un bebé en una base que va girando, y con una máquina de fotos especiales, con esos cuantos de programas. ¿Se ven real? Se ven real. Se ven real. Y le van a hacer un montón de fotos, lo adquiran, y luego eso lo pasan con un programa informático, con un ordenador, y lo recrean en vinilos, sin necesidad de trabajo. También son muy realistas, lo único que ya es un tema muy difícil. Y el resultado es el discontinuo. ¿Usted se dedica a la gente de la empresa de aquí? Sí, estos kits, por ejemplo, que son de la página de Crea tu Bebé, ella tiene su página de venta de algún Frasquils, pero no es artística, y aparte es artístico también. Entonces tiene una página aparte, no tenemos, que se marque con la idea, donde se comercializan las dos. Y esta feria es la segunda vez que se celebra, por ejemplo, teníamos otra feria de Madrid la semana pasada, esta es la segunda vez, es la primera vez que vengo a esta. En Valencia hubo otra anterior, pero ha sido la primera vez a Madrid. Y ahora esta es la segunda electricidad. Bueno, pues aquí el tema está, yo creo que ya no se me hace preguntar, la verdad, cada hora puede acompañar el tiempo. ¡Adiós! ¡Qué guay! 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 Y ya esté! No necesito nada. Pero bueno, pues he de probarla y no lo quiero. Pero, yo por ejemplo, pues según el tamaño del bebé, porque aquí no son víancos, sino bebés o chico, etc. Pues entonces yo, mi bebé Rebol mide 46 centímetros, en el que es la talla 0, vale, yo pues le compro sus compositos, sus zapatitos, todo. No, 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 porque al ser de deber, pues todo es el que va bien, no sé si cuesta las casas, pero bueno, está lo mismo. Por ejemplo, la ropa del modelo normal, de manera perfecta, te refiere que si cojo ropa de un bebé visto a tres meses, te refiere perfectamente a... Sí, según tú, el bebé que vayas a coger, como te comento, este usaría la ropa de 0 a 3 meses y este usaría la ropa de 0, de recién nacido. Cuando nace un niño, pues la primera ropita, que es nada, pues, pues eso. Entonces luego, pues ya le vas comprando, te pongo complementos, si te da gusto, es el cochecito, como verás, es un cochecito de bebé. De bebé, sí, ¿vale? Es un colchita, todo, como tú ves, esto no es nada de muñeca, es todo de... O sea, básicamente sería como tener un niño, pero ahorrándote el colegio, la universidad, la comida... Efectivamente. Duermes todas las noches... Eso te lo ahorras. Eso te lo ahorras. Vale. Luego, pues hay gente, que no es mi caso, pero hay gente que lo saca a la calle porque le apetece, porque le gusta lucirlo, como hay gente que no es mi caso, pues es acá, porque eso es lo que pasa, que nosotros estamos locas, pero a ellos no. Y hay hombres, que no es mi caso, porque no tengo locos, pero es, pues llevan el... ¿Los coches estos que lleváis vosotros? ¿Tel edificio? Sí. Pues hay vosotros. Nada. Eh... Son puntos de vista, son puntos de vista. Yo la verdad que veo a una mujer que me venga con un carrito y un punto de remol como este, sinceramente, yo creía que es un niño de verdad. O sea, terminaría de acercarme y decir que no me acuerdo, porque ya que me ha llegado. Es un... es un muñeco, ya. Ahí me sorprendía. Bueno, ¿cómo te llamas? Perdón. Hola, pues Antonio. Yo María. Bueno, pues mira, pues Antonio, también te voy a decir otra cosa. A mí, me han llegado a confundir que iba a ser en su algo, y me han dicho que está durmiendo porque el mío y te lo suficienta. Ya, vamos, está manejando. A mí le pones nombre, por lo que sea, por lo que te gusta el nombre, por lo que sea, 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 por lo que sea. Y tal, y les llamo la atención, ya se entiendo, a su víctima. La primera. Y yo, no, no, es un deber de amor. Para que veáis el realismo que tiene estos deberes de amor. Sí, 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 sí. Es muy, muy, muy. Como tú te das cuenta, mira, las marquitas, ¿lo ves? Las venitas, ¿eh? ¿Lo ves? Las venitas por aquí. Luego hay color, que el color, pues, según le das ya más color, en mi almoflete, la cejita. O sea, el kit es blanco, como te he estado comentando. Sí. Y luego lo van pintando. Al gusto de esa persona, o al gusto que tú le puedes pedir. Entonces, tú le dices, pues, yo quiero rojo verde, le quiero rubia, la quiero castaña, pues, lo quiero con pelo pintado, como observarás. Este lo tiene pintado, ¿eh? También son más económicos, ¿eh? Luego los tienes pelirrojos, es decir, que tú a lo mejor, pues, te apetece tenerlos rubio. Luego también, que no lo veo yo así, pero bueno, también los tenemos con el pelo rizado. Luego, ehm... Acaba, acaba, dice... Calvito. Acaba de empezar, pero la verdad que controla del tema bastante. Sí. Es que estoy metida. Es decir, que yo estoy en el Facebook, en el Facebook, en Google, metida, todas las novedades que hay. Hay muchas artistas que conozcan, muchas... ¿Su familia cómo ve este coleccionismo? A ver, no, no, no son partidarios. No, no, ellos no me respetan. No sienten curiosidad. No, a mí me respetan. Pero no... ¿Qué pasa? No, no. Luego también yo tampoco los hago a la calle para andar. Sí, les gusta y eso, pero yo más que nada también te voy a hacer una cosa, ¿eh? Que yo ya tengo como de adorno, de estar con ella, de jugar, de cambiar de la ropa, de un poquito de motivaciones, ¿no? Pero igual que tengo yo, correcto? Sí, sí. Tengo de... ...muy diferente. Esto es un poco de roma, de los plásticos. ...y eso es un poco de roma. Pues luego teniendo... Y ahora... ...y esto te enseñaré también en el nombre. El vinilo, ¿eh? El vinilo es, como es que fuera una goma, que es muy manejable, que ahora te lo enseñaré. Y este, pues lo que te he estado comentando, mira si quieres, me lo enseño a esto. ¿Vale? Aquí, pues hay de cuerpo de tela, que diríamos, pues lo coges y se acopla más a ti. Luego también lo hay todo de silicona. ¿Vale? Que es todo así. Entonces, claro, pues es más duro, más... ¿Y el tema del peso dirías que pesa con mis niños o...? El peso es según lo que tú le vayas a beber. El peso es según lo que vayas tú. Por ejemplo, si un bebé le coges prematuro, que es muy chiquitín, ya te iré enseñando. Por ejemplo, este, pues este no le puede meter mucho. Pero por ejemplo, este, pues ya puede pesar, pues por ejemplo, le metes dos kilos. Según lo que nacen, por ejemplo, si es uno de prematuro, pues tú, por ejemplo, si eres único que te nace, pues con tres kilos, dos kilos, no, no. Que te sale más grande. En mi caso cinco. Más grande. A este ya le podemos poner, por ejemplo, pues más kilos, que pesa tres o cuatro kilos. Sí. Vale. Luego, pues, eso. Luego, por ejemplo, tenemos estos más pequeñitos. Y estos ya, pues ya la ropa, o sea, la tienes que hacer tú. O sea, que no siempre son una medida de verdad, sino que hay... No, 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 no. Hay diferentes modelos más pequeñitos, más manuales. Sí, sí. Mira, por ejemplo, estos son de cincuenta centímetros. Este, digamos, es de cuarenta y seis. Entonces, pero a este le podríamos poner peso de tres kilos y pico. Que sería de un niño de su mejora. De su mejora. De su mejora. Exactamente. Y a este, pues le podemos poner un cien y medio, dos kilos. ¿Por qué? Pues porque si no ya pesaría mucho la cabeza en el canal. Vale. Pues, muchísimas gracias por esta explicación. La verdad que esto tiene bastante... Es un tema muy extenso. Y, nada, pues, sinceramente hemos terminado. Vale, a ti. Y, nada, que te pase un día. Vale. Y a ver si recortes uno, ¿eh? Te lo recuerdo ya. A los veas. Vamos a seguir. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son varios premios internacionales que hemos ganado en Estados Unidos, en Alemania, en distintos países. Y bueno, pues son los mejores bebés de salud. ¡Suscríbete al canal! 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 que está en la derecha de nuestra web y si me refiero en ese segundo vamos creando porque para la creación que tengo necesitan esa redacción y para la creación y para la creación y para la creación y para la creación no, somos, lo habíamos hecho nosotros también especiales los actores nos gusta crear y bueno, hacemos todo tipo de escultura a todo tipo de tamaño y bueno, se me ocurrió hacer la cara grande para ver un poco algo diferente tamaño no es lo mismo se ve, la mano la pone al lado se ve la de eso mira, ahí tienes el tipo bueno, amigos de Mundo Geek ya estamos en la entrada y salida nosotros ya hemos acabado hemos dejado puestos, bebés, los kids hemos hablado con artistas ha sido impresionante y nada desde aquí Valencia me despido si os ha gustado este vídeo dadle un buen like suscribiros al canal si no estáis suscritos y como diría mi amigo Juanjo que no está aquí presente por desgracia dadle a la campanita para estar on fire y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.